Esta semana en Creative Talks Podcast. McKenzie nos enseña una matriz para definir el propósito. En un documento, en una investigación que hizo McKenzie and Company, recientemente lograron, digamos que encontrar como las bases en términos de cuáles son los valores universales que dirigen o que pueden ayudarnos a encontrar cuál es este propósito. Bill Gates nos habla de la preocupación sobre el cambio climático. El cambio climático en algunas maneras es incluso más complicado que una pandemia. Es la cantidad de recursos que estamos preguntando. Las máquinas y la inteligencia artificial están inventando nuevas matemáticas. Y entrevistamos a Iván Muñoz, CEO de Eugenia, una compañía de Idorus. Entonces, si nosotros iniciamos por entender eso y más estas nuevas generaciones que están haciendo ahorita o que son pequeños, ¿no? De 3, 4, 5 años y que por esta pandemia les va a quedar muy marcado el estar en contacto a través de una pantalla con alguien. Imagínate cómo se está abriendo esta apertura para poder tener una relación ya estrecha con otro humano a través de una pantalla. Disfruten esta edición de Creative Talks. Black Creative Intelligence presenta La productora de podcast más importante de habla hispana. Y en nuestras líneas de tiempo, una vez más, vuelven a colapsar. Yo soy John Black y te doy la bienvenida a las Creative Talks Podcast. Este podcast que habla de creatividad, innovación, diseño, negocios y futuro. Y como siempre, en cada edición le doy la bienvenida a Fernanda Rocha. Hola, ¿cómo estás, Fer? Estoy muy contenta, muy emocionada, muy preocupada por las cosas que están ocurriendo. Así que vamos a comenzar. Estás conectado a Creative Talks Podcast. Uno de los tópicos más recurrentes que ha habido en este podcast es el tema del propósito. Hemos hablado desde diferentes perspectivas, incluso corrientes de pensamiento, desde Aristóteles hasta llegar a pensadores modernos como Simon Sinek. Y hemos abordado siempre el tema del propósito. El propósito inclusive se ha convertido en una de las 9 P's en nuestro modelo que arrojamos en el documento y ahora qué hago. Y básicamente muchos de los temas que hemos hablado aquí sobre la creatividad están atadas, aunque no queramos, al tema del propósito. Y es que yo creo que el propósito siempre va a ser uno de los temas de la humanidad. Es decir, no es un tema propiamente nuestro. Es un tema que no es de nadie y al mismo tiempo es de todos. Es un tema que todos estamos buscando, que todos estamos todo el tiempo cuestionando, explorando, intentando indagar o intentando escapar, etc. Creo que el propósito es una base esencial de las cosas que se comentan y que hemos compartido. Y creo que hoy que estamos en esta situación, pues obviamente estos temas que parecieran existenciales se agudizan aún mucho más. Y creo que la pregunta a la que siempre caemos o en la que siempre recurrimos ante este tema es ¿cuál es el propósito de nuestra vida? Y en realidad no creo que en algún momento logremos describir tal cual, ¿no? Creo que esto es una construcción constante, no es algo que está grabado en una piedra y sea inamovible. Al contrario, creo que lo vamos descubriendo conforme va pasando el tiempo. Sin embargo, en un, y a esto es donde voy a ir, en un documento, en una investigación que hizo McKinsey & Company recientemente, lograron digamos que encontrar como las bases en términos de cuáles son los valores universales que dirigen o que pueden ayudarnos a encontrar cuál es este propósito. Y me llama la atención porque creo que el modelo que logran plantear es bastante interesante, bastante inclusivo en el sentido de que son valores universales, ¿no? Son valores con los que quizás muchos nos identificamos o que están al menos en diferentes culturas y creo que por eso merece la pena que hablemos de este modelo en este podcast. Así que vamos a entrar a esto. ¿Cómo llegaron a esta conclusión o de qué se trata este estudio? Bueno, ellos investigaron y descubrieron tres patrones comunes basados en nueve valores, ¿vale? Estos nueve valores son el logro, la conservación, el cuidado, la libertad, el respeto, la tradición, el disfrute, la estabilidad y la igualdad slash la justicia. Estos nueve valores fueron muy consistentes a lo largo de esta investigación y a través de estos nueve valores ellos encontraron que hay tres patrones comunes, es decir, que dentro de estos nueve valores hay digamos que una serie de patrones que se repiten constantemente, es decir, ciertos valores incrementan o se eligen más que otros recurrentemente y a partir de esa selección dentro de estos nueve valores ellos crearon o sugieren tres perfiles que son tres combinaciones de estos nueve valores. Estos tres perfiles son al final del día arquetipos que ellos logran sintetizar para explicar mejor pues cuáles son las combinaciones de estos valores y voy a comenzar por el tema del espíritu libre. Este arquetipo se enfoca mucho más de estos nueve valores en la libertad, en el respeto y en el tema de la estabilidad. O sea, de estos nueve valores se resaltan más estos tres y por eso le pusieron el espíritu libre. Las personas que tienen este perfil tienden a encontrar significado en situaciones en las que controlan lo que hacen y cuándo lo hacen. Por eso es un espíritu libre, ¿no? Porque quiere tener esta libertad de controlar qué hace, cuándo lo hace y es gente que abraza muy bien trabajar de forma independiente mientras tenga la oportunidad de probar ideas nuevas y probar ideas con más personas. Es alguien que abraza muy bien elegir cómo logra sus objetivos mientras sigue como preservando la unión familiar o valores que tienen que ver con la familia. Pero, por otro lado, se ven desafiados por ser microgestionados. Como es un espíritu libre, pues por supuesto que el ser microgestionado o atascado con procesos inflexibles es algo que le estresa, que lo desafía, que lo reta. Es alguien que no le gusta o que lo desafía a ser censurado en público. O sea, no es como que le digan tú no hables o así, ¿no? Y también lo desafía o le llega a causar cierta fricción ser presionado para tomar medidas únicamente para aumentar la productividad. Es decir, es alguien que se involucra en otras cosas no solo por ser productivo, sino porque le encanta lo que hace o disfruta hacer otras cosas, etc. Y fíjate que yo me identifico totalmente con este. Hoy en la mañana estuve trabajando en una presentación de uno de los proyectos que no necesariamente estoy tan de acuerdo. Y al no sentir tanta libertad, hasta terminé enojadísimo. De hecho, terminé de grabar la presentación. Y tú, Fer, me dijiste, oye, como que la hiciste para que el cliente no lo aceptara, ¿verdad? Y es justamente esta incomodidad de no sentirme libre ante el proyecto la que te mete en ese problema. Por lo tanto, sí, yo creo que uno de los propósitos grandes de a mí en lo personal es la libertad. Y cuando se siente coartada, se siente asfixiante. Ok, este es un perfil. Otro de los perfiles que encontraron que tenía recurrencia es el perfil que llamaron el triunfador. Que a diferencia del espíritu libre, sus principales valores de estos nueve que ya había dicho al inicio, más bien son el logro, el respeto, el disfrute y la tradición. Vean qué interesante, ¿no? Son valores, o sea, resalta otros valores. Y las personas con este perfil encuentran propósito en la acumulación de recursos sociales o materiales. Es decir, que frecuentemente encuentran significado en la superación personal. Por lo tanto, abrazan muy bien las oportunidades para aumentar los ingresos, para ganar estatus social, para ser la autoridad en un tema, para impresionar a otros, para tener oportunidades para la diversión, la emoción. Y lo desafían o le incomodan o le causan cierta repulsión. Sentirse invisible, carecer de influencia, enfrentar situaciones de alto riesgo, temer que el fracaso sea la humillación, tener que actuar fuera de sincronía con su cultura o su religión. Y esto, ojo, y quizás debía advertirlo desde el inicio, pero no significa que un perfil sea mejor que otro. Simplemente el estudio lo que hace es reconoce que hay personas que se identifican más con ciertos valores de estos nueve y hay otras que se identifican con otros y que eso les ayuda de alguna manera a encontrar su propósito. Porque si soy una persona que tengo un perfil triunfador y ya me estoy identificando y digo, sí, a mí la verdad me da pena hacer el oso socialmente o me da, me gusta mucho que se me reconozca, es que se me aplauda. Pues entonces eso te podría ayudar a enfocarte a encontrar no solo una profesión, sino hacer cosas personales y a otros niveles que tengan que ver con este reconocimiento o estatus o esto que a ti, que son los valores que a ti te mueven. Claro, y hay que poner atención. Este valor de freedom o libertad o de achievement, que es el logro, están totalmente pegados en un cuadrante donde es self, es decir, yo mismo, es decir, a mí. Hay otros que están pegados más hacia el área de los otros, ¿no? Este tanto de achievement, freedom, y hay uno que se llama enjoyment, que ahorita vamos a platicar de él, son totalmente pegados a la parte de self, es decir, reconocimiento personal, lo que está en mí, lo que quiero en mí, lo cual es interesante de analizar. Sí, porque al final del día estamos hablando de tu propósito, por lo cual está muy, está muy obvio quizás, que pues esto tenga que ver más contigo que con los otros, que por supuesto hay otros perfiles como este último del que voy a hablar, que son el cuidador, que este cuidador, pues adivinen qué valor le importa más, pues el de cuidado, ¿no? Es un perfil al que le gusta o se siente muy afín al valor del cuidado, al valor de la estabilidad, al valor de la igualdad y la justicia, es decir, como bien mencionas John, su perfil está más apegado a los otros, no tanto al uno mismo, ¿no? Exactamente. Entonces, este tipo de perfiles, perdón, encuentran significado en elegir cómo y cuándo se preocupan por los demás, entonces se preocupan menos por la ganancia material o lo que otros piensan de ellos, a diferencia de los dos primeros perfiles, y ellos más bien abrazan el ser capaz de ayudar a otros, orientar a colegas, tener un equilibrio entre el trabajo y la vida privada, que les ofrezcan oportunidades para responder a las necesidades familiares, al estar con sus amigos, tener una sensación de seguridad y orden, y por el contrario, pues le provoca fricción o le provoca desafío, que se le aleje de su familia, que se le aleje de sus amigos, que se le aleje de sus colegas, o del mismo modo que tener estas grandes dosis de incertidumbre o de falta de un camino ordenado de procesos, también le provoca como este tema de, no, no quiero eso, porque justo él está en la estabilidad, recuerden que uno de los valores que le gustan es la estabilidad, y pues por lo tanto no lidia bien con la incertidumbre. Ahora, está increíble cómo vas pegando las cosas, porque imagínate un achievement, alguien que está buscando logros, que esté tremendamente personal, pero a través de su logro agarre fondos para meterlos en el caring de los demás, o sea, imagínate un corredor de Fórmula 1, que corre una carrera y quiere ganar el campeonato, porque el 80% del dinero que recibe, lo dona a proyectos que tienen que ver con proyectos de salud o sociales, entonces de alguna manera está pegando dos grandes propósitos, que hizo una combinación, y eso es interesante porque no necesariamente necesitas un solo perfil, sino igual es una combinación de varios. Y la idea de esto es darles una nueva perspectiva, una nueva forma de intentar, y digo intentar porque les digo que esto es una constante búsqueda, encontrar el propósito de nuestras vidas. Muchos he hablado de esto de Ikigai y de otras corrientes, que por supuesto también son valiosas, pero creo que esta base de verlo a través de estos nueve valores, creo que está muy bien determinada, porque sí son valores con los que la verdad yo cuando lo empecé como a leer y a profundizar, me identifiqué, o sea, yo dije a ver si yo tuviera que hacerme a mí misma como un autotest, o una autoevaluación, puedo identificar que sí tengo mucha parte del achievement, por supuesto que, y eso es algo que tengo desde niña, como que yo siempre hacía todo, las tareas, así como para que la gente me viera, ¿no? Porque yo, o sea, me encantaba pasar a recibir reconocimientos, eso era como, ¿no? Y eso es... Es competitiva. Sí, totalmente, pero lo hacía en el fondo, o sea, si yo lo, yo lo escarbo esa sensación, pues al fondo encuentro este valor de me gusta ser reconocida, ¿no? Pero al mismo tiempo tengo esta parte del que quieres ser libre, o sea, yo también tengo este problema de autoridad, o sea, no lidio muy bien con que alguien me diga qué hacer o cómo hacerlo, ¿no? Entonces, yo en este, digamos que si esto fuera un porcentaje, yo sí logré identificar que de estos tres perfiles, yo tengo, a lo mejor quizás un 40% del que quiere liderar, libertad a un 30% o más, un 35% del que quiere reconocimiento y el resto del otro perfil, ¿no? Entonces, creo que esto es un tema, como cualquier otro ejercicio de búsqueda de propósito, es un tema de honestidad contigo, de decir, a ver, qué cosas, sí, la verdad, qué valores me identifico y con qué valores digo, ah, pues esto me hace más sentido. Y repito, los valores son el logro, que aquí puede ser la ambición, el éxito, la influencia, la conservación, que es la conciencia, la protección, el cuidado, que es ser útil, leal, amoroso, la libertad, que es la libertad de aprender, de explorar, la independencia, el respeto, que es respeto a sí mismo, a ser capaz, la tradición, que tiene que ver con ser respetuoso, ser moderado, ser humilde, el disfrute, que tiene que ver con la emoción, la aventura, la estabilidad, que busca orden, pertenencia, ser responsable, y la justicia e igualdad, que pues implica inclusión, equidad y armonía, ¿no? Esos son los nueve valores, y están acomodados, y esto vale mucho la pena mencionarlo, en un cuadrante, ¿no? Y este cuadrante hasta arriba dice agencia, es decir, que tú tienes agencia en las cosas, y hasta abajo dice integración, del lado derecho dice, está enfocado en los otros o en los demás, y del lado izquierdo está enfocado en mí mismo, ¿no? En el auto, en el yo, entonces estos valores están acomodados de tal forma, que tú sí lo puedes, como si fueran círculos vacíos, los puedes iluminar y decir, ah, bueno, con este me identifico más, con este me identifico menos, y tener una base para decir, ok, si yo soy una persona, que me muevo por el achievement, o por el tema del logro y el éxito, pues quizás lo mío son las ventas, porque al final del día las ventas son eso, tener éxito, tener reconocimiento, conocer gente, trabajar con metas, trabajar con metas, con procesos, y es a lo mejor eso es lo que te gusta, ¿no? A lo mejor podrías explorar una carrera profesional por esa parte, pero si a lo mejor lo tuyo es el perfil cuidador, el perfil a lo mejor lo tuyo es estar en customer care o service, o sea, no, la parte de cuidado y atención al cliente, o en servicios, entonces esto te da de manera pues muy profunda porque se trata de valores, una orientación que me parece muy buena, incluso ya estando en un trabajo o desempeñando una profesión, también me parece muy valioso porque entonces te permite entender a tus compañeros de trabajo, o en el caso de que tengas empleados a tus empleados, porque de tal manera y eso es algo que abordábamos en el documento de ¿y ahora qué hago? o sea, el propósito está a diferentes niveles en las organizaciones, está el propósito personal, el propósito profesional y el propósito de la empresa, y entonces imagínense que tú eres una empresa que su propósito está más orientado al cuidado y que tiene contratadas a puras personas que están más orientadas al achievement, pues obviamente por eso no hay como que esta armonía que se necesita para sacar adelante una empresa, porque están totalmente desconectados los propósitos por el desconocimiento de los mismos, entonces en medida y en la manera que podamos alinear los propósitos personales, profesionales y empresariales, eso también va a ayudar a incidir en el éxito de una compañía, sobre todo ahora que estamos trabajando de manera remota, y por eso lo trajimos de nuevo la conversación del propósito a la mesa, porque es momento, un muy buen momento y más que nunca de entender cuáles son los propósitos u objetivos que tiene un ser humano que está trabajando con nosotros, contra cuál es el propósito organizacional, e intentar alinearnos y de ser necesario decir, ¿sabes qué? No somos compatibles, tú vas para la izquierda, yo voy para la derecha, a mí me preocupan otras cosas, a ti te preocupan otras cosas, y no vamos, siempre vamos a estar en conflicto, que si bien a veces el conflicto es necesario, pero ya cuando es un exceso de conflicto, pues ya no es sano para nadie, entonces creo que también sirve para poder integrar y entender, insisto, más y mejor a nuestros equipos de trabajo, y sobre todo tener esta sensibilidad de decir, ok, no quiero perderte, porque me interesa mucho lo que haces, me gusta trabajar contigo, entonces, ¿cuáles son los puntos en común que podemos encontrar de estos nueve valores? ajá, tú eres muy este, te encantan los logros, y a mí me encanta cuidar a las personas, ¿cuáles son los puntos en común, o los valores en común que tenemos, que a través de los cuales podemos crear una nueva propuesta de valor, con la que tú y yo estemos de acuerdo? Y creo que eso es lo valioso de este ejercicio, y por eso me gustó, porque al usar valores universales, pues es una forma mejor de entendimiento, que otros modelos que a lo mejor están un poquito más aislados de la realidad. Claro, y además le da congruencia, o sea, creo que una vez que descubres este valor que define un life purpose, porque así fue creado por esta firma McKenzie, ese es un diagrama de Dios, creo que puede ayudar a alinear lo que tú eres como persona, contra lo que sigues como compañía, y como dice Fer, no haya disparidad, y haya congruencia, o sea, de repente si tu compañía se dedica totalmente al, equality and justice, ¿no? Pero por el otro lado está en el, no sé, en el achievement, como tú dices, pues el achievement, el que busca retos igual pasa encima de las personas, ¿eh? Y no va con el equality and justice, entonces es justamente esas alineaciones, y creo yo, 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 a mí me cuesta trabajo de repente como condensar en un diagrama, esto tan intangible, ¿no? O sea, es difícil decir, ah, en la tangibilidad del propósito, yo pertenezco a este cuadrante, pero lo que sí sé, es que sí, sí se necesita, o sea, de alguna manera, cuando administras una compañía, o estás administrando tu vida, y tomas decisiones, sí necesitas saber, más o menos, en qué zona está, nosotros analizamos esto, este, este cuadrante, desde el año pasado, pero no lo habíamos traído al podcast, porque necesitábamos procesarlo, cómo funciona, y una vez que lo hemos visto ya en la práctica, en verdad, creo que sí puede ser una forma interesante de alinear, y ponerte en un cuadrante de, ok, este soy yo, y esto es lo que está pasando con mi vida, trata de alinearlo, para que encuentres esta palabra que te digo, congruencia. Y solo para agregar como un eslabón más a este tema, hace unos días, en la cuenta de BlackBot, que ya saben que es BlackBot Rocks, en redes sociales, publicamos una sugerencia de libro, que escribió Dina Mulligan, ella escribió un libro que se llama High Purpose, que tiene todo que ver con esto que estamos platicando, porque ella, después también de hacer un montón de análisis, y sobre el tema de la fuerza laboral, y de cómo los procesos de reclutamiento actual, pues, no están totalmente alineados con las necesidades del mercado, y que no lo van a estar los siguientes años, pues ella justo decía, o más bien no decía, dice en el libro, que las compañías deberían preocuparse por contratar propósito, por eso el libro se llama High Purpose, porque ya no son solo perfiles o números, ahí de empleados, sino son propósitos, y si contratas tú un propósito, puedes moldear a que esa persona tenga más habilidades, mejoren habilidades, siempre y cuando el propósito esté alineado, y estoy totalmente de acuerdo, o sea, tú podrías contratar a una persona que tiene un montón de habilidades técnicas, y que tiene skills, y que tiene todo, pero si no está alineado a tu propósito, al de tu compañía, tarde o temprano esa relación no va a funcionar, contrario a que si a lo mejor contratas a alguien que no tiene 100% de las habilidades que tú estabas esperando, pero que tú como compañía estás dispuesto a invertir en esa persona, porque la ves como eso, como un ser humano, y entonces por el contrario, aunque no tiene todas las habilidades, si está alineado el propósito, entonces eso es, incluso en términos, y ella lo menciona, en términos de costo, es menos costoso para ti, que inviertas en esa persona, porque está alineada a tu propósito, y eso te va a dar mejores resultados, y a esa persona también le va a dar buenos resultados, y todos van a estar felices, entonces justo quería como poner este eslabón, porque me parece muy importante, y me entusiasma de muchas maneras, que el tema del propósito ya no solo se esté quedando como en esta idea, o en esta fantasía de, ay, qué vas a hacer de tu vida, es como, sí, qué vas a hacer de tu vida, pero también qué van a hacer las empresas para estar alineadas contigo, y viceversa. En Black School, en Black School, una vez al mes, abrimos las sesiones On Life, con cupo limitado, en donde damos clases, talleres, y jugamos con las metodologías que usamos en nuestro modelo educativo, estas sesiones son gratuitas, con un solo objetivo, brindarte ideas, herramientas, y metodologías, para resolver tu día a día, abrimos la convocatoria para la sesión BlackBody Innovation Cards, en donde podrás aplicar la metodología que diseñamos en BlackBody, para resolver problemas complejos, y diseñar una hipótesis de innovación, BlackBody Innovation Cards, aplicaciones abiertas ahora mismo en la dirección blackschool.rocks, BlackBody Innovation Cards, una experiencia educativa de BlackSchool, qué pasaría si... Tema de la semana, este es el tema que nos robó totalmente la atención, Tema de la semana. Fernanda Rocha, en la semana publicamos en la Black Creative Intelligence, un artículo que se llama 2 grados, que justamente habla del camino que estamos recorriendo como humanos, en donde el calentamiento global del planeta, se puede volver absolutamente radical, si elevamos la temperatura global en 2 grados centígrados, lo cual provocaría uno de los problemas humanos más importantes de nuestra generación, mucho más grande que lo que estamos enfrentando ahora mismo por la pandemia, y de hecho mucho más difícil de resolver en palabras de Bill Gates. Y es justamente Bill Gates, el hombre que se llevó toda la atención de la semana, debido a dos temas importantes. Tema número uno, está lanzando un libro, un libro que escribió en el 2019, que corrigió en el 2020, en esta pandemia se dedicó a trabajar lo que había escrito y a componerlo, el libro se llama How to Avoid a Climate Disaster, cómo evitar un desastre climático, el cual fue lanzado el 15 de febrero, y evidentemente en una ronda de entrevistas con medios de comunicación, empezó no solamente a hablar de la preocupación que tiene Bill Gates respecto al tema climático, sino a las acciones que está haciendo la iniciativa privada, es decir, compañías como las que encabezó Bill Gates, llamada Microsoft, y la colaboración que tiene con gobiernos que definitivamente no le están entendiendo. ¿Qué quiero resaltar de esta conversación, Fer? Tema número uno, Bill Gates hace nueve, diez años, nos advirtió sobre esto, la pandemia, oigan, la humanidad no ha hablado, y necesita hablar de cómo reaccionar a un posible escenario pandémico, y la humanidad no hizo caso. Hoy, en pleno 2021, inicios de 2021, Bill Gates está poniendo en la mesa, oigan, necesitamos hablar en serio de cambio climático, y al parecer, después de una semana de reacción, después de estas conferencias, gobiernos de todo el mundo han ignorado esto. En particular, Fer, hay una entrevista que dio Bill Gates al periódico El País, esta plataforma de contenidos, y este diario importante en Europa, y sobre todo de habla hispana en España, y me pareció absolutamente fundamental, la entrevista que hizo Montserrat Domínguez, y su equipo Luis Almodóvar, Nelly Ragua, que le hicieron unas entrevistas muy interesantes, y quiero reaccionar con la primera. La primera pregunta es, Fer, que le hicieron a Bill Gates, ¿cómo viviremos dentro de un año con la pandemia? El gran efecto de la pandemia, va a ser básicamente detrás de nosotros. Hay algunas áreas del mundo, donde todavía tenemos enfermedades circulando. La pregunta es, ¿cómo podemos llevar el número a cero, o tenemos que continuar con la ciencia, en un alto nivel de desigualdad, lo que se llama un enfermedad de enfermedad. No sabemos si las empresas se abren, las personas se van a ir a las publicaciones. Esto significa que la niveles de vaccination tienen que llegar a 70%. Y si vemos estas variaciones, es posible que se puede llegar a tener una vacuna de modificaciones para que la coverage sea aún más alta. En el mes de 2021, las cosas van a volver a la normalidad y en el 2022, seguramente en países como España y los Estados Unidos, van a volver a la normalidad. ¿Aprende a reducir a cero o esto se convierte en endémico? Que endémico, para ponerlos claros, es como convivimos hoy con el virus de la influenza. No, es que de hecho, el único virus que... Bueno, más bien, la única enfermedad humana que ha sido erradicada es la viruela. De ahí en fuera, o sea, a lo mejor no estamos conscientes de eso, pero vivimos con un montón de virus. Vivimos con un montón de virus que siempre están mutando, que siempre están evolucionando, solo que obviamente su nivel de mortalidad y su nivel de contagio no es tan alto como lo estamos viviendo ahora. Pero en realidad, pues este virus no tendría... Incluso se me hace un poco contradictorio que esperáramos que se erradicara totalmente, quizás por el miedo que nos dio al inicio, era como no, extínganlo, ¿no? Pero en realidad, ya cuando lo piensas como más objetivamente, pues es como hay más probabilidades de acuerdo a todos los virus con los que convivimos hoy en día, que este virus se vuelva, como todos esos virus, parte de nuestra vida y por lo tanto endémico. Entonces apostamos a que se vuelve endémico porque algo que hemos visto ya de un año y de la reacción, por ejemplo, en la forma como se está distribuyendo las vacunas, que hay países que por el poder económico que tienen van a hacer pasos más rápidos que otros, de tal manera que estos países avanzados van a vacunar mucho más rápido contra los que están vacunando más lentos. Ahora, hay países de mayor población que de menor población. ¿Qué significa? Que para el término del 2021 va a haber países que van a alcanzar seguramente tasas de 40, 60 por ciento contra países que apenas llevan el 20, 25 por ciento. Entonces van a iniciar una temporada otra vez invernal donde va a haber reinfecciones. Y en el 2022 se van a notar los primeros países que van a salir ya con tandas de 60, 70 por ciento de personas vacunadas y van a tener que cerrar fronteras contra los que no están en este porcentaje. De tal manera que vamos a definitivamente a tener un virus endémico. Segundo tema que habla, justamente habla del 70 por ciento y habla de la normalidad. y creo que hay que hay que tenerlo en mente. O sea, el humano promedio encerrado el día de hoy está deseando volver a la normalidad. No aprendió nada. Y cuando el 70 por ciento de la sociedad esté vacunada, va a sentir tanta libertad que vamos a regresar a lo que pasó en 1920. Vayan a la historia. Roaring 20. Así es. Los locos veintes. ¿Qué pasó después? Acababan de salir en ese momento de la sociedad, también de una pandemia. Y en cuanto terminó la pandemia, se salieron a las calles, se convirtió en una locura. Analicen la década de 1920 a 1930. Fue brutal. Fue un desarrollo económico impresionante. Embarazos también a lo loco. Porque la humanidad es así. ¿Qué va a pasar? Va a haber... De hecho, Bill Gates lo pone en la mesa. De hecho, este primer verano del 2021 vamos a empezar a ver este fenómeno de la gente saliendo locamente a viajes, saliendo locamente a su vida normal, del cual no aprendimos nada. Y creo que eso ya lo esperamos. Y para el 2021, estos países que logren ya el 70% de las vacunas, vamos a estar nuevamente en términos de normalidad. Aunque la semilla de la innovación, la semilla del avance, la semilla de esto del propósito que hablábamos al inicio del podcast, pues ya va a estar sembrado en la gran mayoría de las compañías que van a estar pensando en... Oigan, esperen. Ya vimos una cierta recuperación económica, pero no quiero regresar al status quo anterior. Él advierte esto. Y sobre todo advierte que este comportamiento que tendremos de la normalidad nos puede llevar a una conversación mucho más preocupante. Hay una segunda pregunta que es... ¿Qué necesitamos para luchar contra el cambio climático? Y esto fue lo que contestó Bill Gates. Estoy esperado ahí. El cambio climático, en algunos casos, es incluso más complicado que una pandemia. La cantidad de recursos que estamos pidiendo para ser priorizados por la causa es mucho más grande que lo que se hace para hacer esta vacina. El damage que va a causar es mucho, 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 mucho más económico y incluso en términos de... ...es peor. La emisión de carbono está aumentando así. Primero, necesitamos una gran aumentación en R&D. También necesitamos muchas políticas que empujan el uso de los productos verdes. También vemos los Reconómicos Reconómicos 35% dedicados a las cosas climáticas. Y mi grupo climático está hablando mucho con la Unión Europea y con España hablando de cosas como ¿qué podemos hacer con el hidrógeno verde? ¿Sabes? Tomar un poco de ese dinero y empezar a obtener el costo del hidrógeno verde que vende a un gran premio a los hidrógenos normales. Fernanda, creo que aquí la respuesta importante son las emisiones de carbono. Hace unos podcasts, no sé realmente no me acuerdo exactamente qué episodio, pero hablábamos justamente de esta falacia de la exponencialidad o de la curva exponencial donde hablábamos del ventoísmo, ¿no? Y creo que la única curva exponencial que estamos teniendo ahora mismo es este tema de las emisiones de carbono. O sea, esa curva sí que va para arriba incrementando cada vez y sí es verdad esto que menciona Gates. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo en lo que dice de que el dinero que vamos a necesitar para frenar el tema del cambio climático es mucho mayor, mucho más grande que el que necesitamos para el desarrollo de la vacuna y para enfrentar esta pandemia. Y por lo tanto, el daño que esto podría causar va a ser mucho peor al daño económico que provocó la pandemia y que sigue provocando y que no es algo que va a durar algunos años, nada más. Entonces, en esa parte estoy totalmente de acuerdo. Pero, me parece, y aquí es donde ya sabía que esto iba a sacar chispas, es el tema me preocupa algo y tiene que ver, lo voy a enlazar y ya sé que parece que no tiene que ver, pero sí tiene que ver con el tema de lo que vivimos hoy de esta llegada de este vehículo a Marte. ¿Vale? Todas estas cosas están colonializando los futuros. ¿A qué me refiero? Recientemente, también, al inicio de este mes, un autor que escribe opiniones muy, muy sustanciosas, muy objetivas y muy bien informadas que se llama Matt Chow, él escribió una de estas como ensayo o opinión en el periódico The Guardian donde en español sería los capitalistas multimillonarios están diseñando el futuro de la humanidad. No dejemos que sea así y yo estoy totalmente de acuerdo y aquí es donde voy a poner mi contrapunto respecto a lo que Gates dice. Lo que Gates dice es esto, sí es verdad que vamos a necesitar más dinero, sí es verdad, pero estas imágenes del futuro que están creando personas como Gates donde su libro hoy está por todas partes porque tiene una infraestructura que es como cómanse mi libro, cómanse mi verdad, cómanse mis imágenes del futuro porque estas son y tengo el dinero suficiente para llegar a todos o a muchas personas es lo mismo que está pasando con Marte, es miren cómo llegamos a Marte lo cual por supuesto que hay una parte de mí que se entusiasma y dice, claro, otros planetas, la conquista del espacio, pero por otro lado siendo objetiva me preocupa y es algo que acabo de poner en mis redes sociales sobre me preocupa que estas imágenes del futuro se nos queden tanto, se nos arraigen tanto en la mente, en la memoria que esto se vuelva o solo alimente las fantasías escapistas de colonización extraplanetaria y nos haga olvidar el sinfín de problemas que aún quedan por resolver en este planeta. Entonces, tenemos muchas imágenes del futuro creándose en este momento y esas imágenes del futuro como dice este artículo y este ensayo que no se me ocurre otra forma de llamarlo de Matt Chow es justo eso, es, oigan, ya se dieron cuenta que quien está invadiendo las imágenes del futuro es Jeff Bezos, es Elon Musk, es Bill Gates y es como, todo bien con eso, pero la verdad son una pequeña minoría de individuos ultra ricos y blancos que son empresas del sector privado que están, como todo, privatizando nuestro futuro también y eso es a mí lo que me preocupa. A mí me encantaría que es como, claro, entiendo que tú, Bill Gates, tienes un montón de dinero y eres ultra rico y millonario, pero, pero siento que es elitista, es como, lo que está pasando con la pandemia es, ay mira, unos cuantos van a invertir en la vacuna, así mismo unos cuantos van a invertir en estos nuevos desarrollos del cambio climático y quién va a pagar las consecuencias, van a pagar las consecuencias todas las personas, incluso aquellas que ni siquiera afectaron al planeta porque viven de una manera sustentable desde hace un montón de años que desafortunadamente son el último eslabón de la cadena, que resulta más afectado que todos. Entonces, por un lado entiendo, sé que lo dice a través de lo que ha estudiado, de la plataforma en la que él está parado, pero por otro lado me preocupa que esto invada y digamos, bueno, pues ya hay que resignarnos, el futuro lo van a diseñar estos, estas personas y ya yo mejor, pues ya no hago nada, ya me quedo aquí sentado, pues ya ahí lo va a resolver Bill Gates y sus amigos y creo que no hay un llamado a involucrar a nadie, todo es yo, yo y he invertido y tengo esta asociación y es como, muy bien Bill Gates, pero ¿qué hacemos los demás, los mortales? Pues van a ser absolutamente personas que ven, o sea, creo que lo que señalas es verdaderamente importante, ojo eh, Fer lo puso y lo resalto, ya no es Gorbachev, Obama, estos líderes políticos que hablaban sobre el futuro de sus naciones y la humanidad, hoy son los dueños de compañías tecnológicas quienes están anunciando el futuro de la humanidad, esto es un cambio de juego absolutamente radical y está aquí, están, como dices, colonizándonos en el futuro, es impresionante, de hecho, quiero poner en la mesa un proyecto que más te va a causar como, como, ruido, más allá del libro que puso Gates, Gates se le metió dinero y de hecho hicimos un artículo que se llama dos grados como les dije y ahí está un artículo, en el artículo, Gates está metiéndole dinero a algo que se llama Scopex, experimento de perturbación controlada estratosférica, ¿qué significa? Los científicos de la Universidad de Harvard tienen el objetivo de provocar, un descenso en el calentamiento del planeta, rociando polvo de carbonato del calcio, es decir, CaCO3, que no es tóxico y lo quieren rociar en la atmósfera, es como una especie de aerosol, ¿no?, que va a reflejar la luz del sol para que no llegue con mayor contundencia a la tierra y con eso podamos bajar y contrarrestar los grados que queremos subir. Es que eso es a lo que me refiero, John. Hace un podcast hablábamos de lo sabia que es la naturaleza. Sí es. Y de todo lo que podríamos aprender de ella, ¿no? Y bueno, ya hablábamos de eso. Y de repente llegan estas personas que no tienen idea porque puede que tú hagas 80 millones de pruebas en el laboratorio de decir, no, este polvo que vamos a aventar no es tóxico, no provoca daños. Ajá, pero no has estado millones de años probándolo, ¿verdad? Y no somos los, o sea, las condiciones no son, digamos, que permanentes. Las condiciones del ambiente, sobre todo del ambiente global, cambian constantemente. Entonces, ¿cómo se atreven a decir, vamos a rociar estos polvos y luego, cuando gracias a eso se provoque, no sé, otra pandemia, otra cosa más fea? Eso es lo que a mí realmente me preocupa. Sobre el tema de la colonización de los futuros. Y la colonización a través de las narrativas, porque una de las cosas es que el futuro es una narrativa, por supuesto. Y entonces, estas imágenes que ellos están sembrando de nosotros llegando a Marte, la ropa increíble, las habitaciones en Marte, las casas y construcciones, que por supuesto son atractivas porque están hechas para atraer la atención. Y es como, ajá, está muy chido, pero ¿qué hay de este planeta? Yo, la verdad, es como, yo nací en este planeta y por supuesto que no conozco otro y por lo tanto es como, este es el planeta en el que nací, este planeta es en el que quiero vivir, porque este planeta me gusta. Entonces, creo que ahí es donde está el tema, es ¿qué podemos hacer? Y se ha hablado de las microacciones, que también es otro de los temas de, bueno, vamos a poner árboles, a sembrar árboles y es, oigan, ya llegamos a un punto en que sembrar árboles, neta no nos va a ayudar. O sea, creo que hoy las acciones que tenemos que hacer ya son críticas y eso es, eso es algo que no nos ha caído el 20 y es, con este tema de que hablabas de la pandemia es, no, no hemos aprendido, es como, hoy más que nunca pedimos cosas a domicilio y ajá, ¿qué hay con todo este tema de la basura? Ya, ya es algo demasiado masivo y así como estas personas ricas dicen, ah, bueno, vamos a poner fondos en tal cosa, a ver, ¿por qué no? por ejemplo Amazon paga sus impuestos, que es lo primero que debería hacer, ¿no? Y es, es como estas cosas básicas que no se resuelven y ya están pensando en hacer cosas estratosféricas literalmente hablando y de repente lo demás se queda siempre como en lo más bajo, lo último que hay que resolver, o sea, es como, ah, el hambre, no hay problema. Y siempre el pretexto de salida es, ah, pero hoy hay más, mucho más personas ricas en el mundo, sí, ah, pero hoy la gente no muere tanto como hace 80 años, sí, pero eso no ha resuelto nuestros problemas y eso es el, eso es algo que, que la contaminación, la mayor parte de la contaminación no viene de las personas, en proporción viene de las empresas, porque estos ricos no voltean a ver a sus amigos ricos o a sus contrapartes ricas a exigirles a esas empresas que hagan cosas y no dejar que, ay, bueno, los humanos tienen que, sí, por supuesto que nosotros tenemos que tomar agencia y responsabilidad de nuestras acciones, pero en proporción la huella del carbono viene de las empresas de China, que es la máquina y la industria del mundo y la maquiladora del mundo. Entonces, eso es lo que me da corajía y eso es a lo que me refiero. Sí, claro. Y último dato que te va a encabronar. Bill Gates, al entender esto, claro que está metiendo dinero en esta conquista del futuro y lo va a seguir haciendo hasta el último día de su vida, porque eso es lo que hace Bill Gates. Bill Gates, está comprando tierras bestiales, así hectáreas y hectáreas de Estados Unidos, Estados Unidos. Y la razón es una, ya no va a invertir en tecnología, ya no va a invertir en criptomonedas, va a invertir en tierra, porque se dio cuenta que en el futuro inmediato, la agricultura, debido a este cambio climático, va a hacer un efecto de pobreza tal que acceder a una fruta, acceder a un vegetal, acceder a una, a un producto generado en la tierra, va a ser carísimo. Y él está decidido, y lo dice en pro de la humanidad, en tratar de encontrar tecnología que ayude a que la agricultura sobreviva, porque es probable que estos dos grados ocurran, es decir, que haga lo que haga los más ricos como Bill Gates, el planeta si entra en esta fase de dos grados más de temperatura y echa a perder el terreno fértil del mundo, y solamente va a haber ciertos lugares donde los tecnológicos lograron conservar la tierra en donde están los alimentos de la humanidad. Esta es una inversión que está haciendo ahora mismo. Y la última, hay una entrevista interesante que le hicieron a Harari, todo el mundo conoce a Harari el día de hoy, y está en este artículo que publicamos en la Black CI, en donde para el país, me encanta lo que están haciendo en el país. Harari dice, Harari describe un futuro en el que una élite humana, cada vez más poderosa gracias a la tecnología, se distancia de la masa hasta convertirse en una nueva especie con capacidades nunca vistas. Un mundo controlado por máquinas y corporaciones tecnológicas que abona a su suerte a los humanos que considera inútiles. Lo que Harari dice es, ¿Qué pasaría si una compañía se convierte tan poderosa que rebasa las acciones del gobierno y empieza a controlar como si ellos fueran el nuevo gobierno? Y lo que hacemos en ese artículo es cuestionar eso. ¿Qué pasaría si Facebook creara una ciudad o creara un país independiente? Estamos al borde de que nuestros gobiernos estén absolutamente rebasados, hechos absolutamente una mierda en su toma de decisiones y se estén jugando una carta que ni siquiera saben el juego y se llama futuro. Y sí lo están entendiendo este tipo de personajes como Bill Gates y todas las compañías tecnológicas que están apostando por eso. Y sí Fer, da miedo porque realmente el futuro lo están diseñando estos hombres que tienen este poder. Sí, o sea, la hipótesis que planteamos de lo del país de Facebook, pues no está lejos de la realidad en el sentido de que ya existe un grupo de inversores que son miembros de una comunidad que se llama Sesteading, que es un movimiento experimental que quiere crear ciudades, estado autónomas y flotantes, ¿no? y que ahí está otra vez de nuevo concentrada una élite. Y es si estas élites trabajaran realmente en conjunto con los gobiernos, con las sociedades, con las personas, es posiblemente eso nos daría mejores futuros alternativos, mejores formas de pensar en los futuros. El problema es que de verdad lo están privatizando de ahí voy a comprar todas estas hectáreas en el caso siguiendo con Bill Gates de tierra, porque ya sé que ustedes humanos van a echar a perder todo y yo aquí estoy rescatándolos casi, ¿sí? Ajá, no nos vas a rescatar. Por supuesto que vas a crear modelos de negocio de eso donde es como de que alguien gane 50 pesos comprando por comprar un limón, ¿no? Lo va a ganar Bill Gates y eso es lo que me molesta. No piensan de manera, aunque... Lo que me molesta es que nos intentan vender la idea de que sí lo están pensando así, pero en realidad no, que nos quieran vender la idea de que están pensando de manera sistémica cuando en realidad no lo están pensando así. O sea, eso es lo que a mí me preocupa, me molesta y por supuesto en las cosas que hago profesionalmente intento eso. Es como esta decolonización de los futuros de decir, a ver, todos tenemos agencia en el futuro, todos podemos pensar e imaginar desde donde estamos en estos niveles que quizás parecerían micro, pero que al final del día nos corresponden porque pues es nuestro futuro. O sea, me niego a ceder ese poder a alguien más. Y nuestros gobiernos poniendo a celebridades a ser líderes de estos países. Vivimos en un mundo en hiperaceleración, en donde las reglas cambiaron, los paradigmas se destrozaron, la tecnología juega un papel evolutivo fundamental y los nuevos líderes padecen de un virus de irrelevancia y analfabetismo. La única solución, entender las bases del potencial de la creatividad humana. Bienvenido al curso de introducción a la creatividad. La primera conversación educativa que te llevará a entender la relevancia del pensamiento creativo en la dinámica de innovación del mundo actual. 30 minutos, que son una muestra de los contenidos que diseñamos en Black School. Introducción a la creatividad. Una experiencia educativa de Black School. ¿Qué pasaría si... Brave. Y para aderezar estas conversaciones, porque ya sabemos que en este mundo mágico en el que vivimos pueden estar ocurriendo mil millones de cosas al mismo tiempo. Y una de las cosas extraordinarias que está ocurriendo en estos momentos es un caso que atrapó totalmente mi atención y es un trabajo que fue publicado recientemente en la revista Nature, que es una revista que me gusta mucho, aunque a veces entiendo solo el 10% de lo que está ahí, porque son cosas muy técnicas, a veces muy, muy, muy de ciencia, ¿no? Que, por supuesto, ahí intento aprender e indagar. Pero una de las notas o de las publicaciones que más llamó mi atención fue esta, y fue que las máquinas, escuchen esto, ¿eh? Las máquinas están inventando nuevas matemáticas que nunca antes habíamos visto. Y ustedes decían, ¿qué? ¿Qué significa eso? ¿Que las sumas ya no valen? No, no, no. Significa prácticamente que la tecnología, y ahorita voy a hablar de qué tipo de tecnología, que está desarrollando nuevas formas de implementar fórmulas de cosas que antes no habíamos podido resolver porque nuestra capacidad humana pues no daba para eso, ¿no? Entonces un grupo de investigadores de Technion en Israel y de Google en Tel Aviv presentaron un sistema automatizado de conjetura que se llama la máquina Ramanujan, que es llamada así por un matemático que así se apellidaba, un matemático que desarrolló miles de fórmulas innovadoras, incluso sin casi ningún entrenamiento formal, lo cual era maravilloso porque no es que era matemático formalmente, sino estaba innato ese talento. Pues bueno, volvamos al tema. La máquina así se llama máquina de Ramanujan y entonces esto es un sistema de software que ha conjeturado y ¿qué significa una conjetura? Una conjetura matemática afirma algo extremadamente profundo y de una manera extremadamente precisa que pide a gritos de alguna forma pruebas o desaprobaciones, es decir, es un planteamiento que permite cuestionarse cosas para poder resolver problemas, ¿vale? Entonces lo que hace este software es que ha conjeturado varias fórmulas originales e importantes para constantes universales que aparecen en las matemáticas y una de las fórmulas creadas por esta máquina se puede utilizar para calcular el valor de una constante universal llamada número catalán, de manera más eficiente que cualquier fórmula previamente descubierta por el hombre había logrado. Entonces, esta máquina no es que se hace cargo de las matemáticas, sino lo que hace es proporciona una serie o una especie de línea que alimenta o ayuda a los matemáticos existentes. Entonces, es como si esta máquina trasladándolo al mundo coloquial, lo que yo me imagino a partir de esto y de lo que leí que por supuesto era un artículo súper largote, es que lo que hace esta máquina, hagan de cuenta que tiene la llave para abrir puertas que antes los matemáticos por sí solos no habían podido abrir. Entonces, esta máquina lo que hace es como aquí está la llave que abre esta puerta para que le permita al matemático pasar y ver qué hay ahí adentro, ¿no? Es prácticamente lo que hace esta máquina. Entonces, los investigadores en el artículo lo que explicaban es que toda la disciplina de las matemáticas se puede dividir en dos procesos, conjeturar cosas y probar cosas. Entonces, si hay más conjeturas, hay más carnita, ya sabía. Bueno, pero hay más elementos para el molino de la mente matemática, ¿no? Entonces, porque eso permite que haya más cosas que los matemáticos puedan probar y explicar. Entonces, justo lo que hace esta máquina es eso. Les ayuda a conjeturar más cosas para que los matemáticos puedan probar esas cosas. Entonces, me parece increíble porque es, uno, estamos expandiendo lo que conocemos de las matemáticas y como ustedes saben, las matemáticas son la base de todo lo que hoy conocemos. O sea, todas las cosas a donde volteamos, aunque en la escuela nunca nos supieron transmitir ese conocimiento, pero las matemáticas prácticamente construyen todo lo que tenemos. Y entonces, ahora imagínense que estamos ampliando esos horizontes, que estamos descubriendo cosas nuevas y que esta, al menos hasta ahorita, con esta fórmula o con esta conjetura que hace esta máquina, pues proporciona nuevos valores algorítmicos, nuevos descubrimientos. Y lo que me entusiasma al mismo tiempo es que trabaja en equipo. Es como, no es que la máquina ahorita despida a todos los matemáticos del mundo. Al contrario, es como la máquina les está dando estos señuelos, esta información, estas cosas, para que los matemáticos ahora piensen en nuevas cosas. Y eso me parece fenomenal. Eso me parece también fantástico. Creo que estamos llegando al momento, esta es una señal que nos acerca en el camino de la singularidad de la inteligencia artificial. Creo que el miedo de que la inteligencia artificial termine siendo lo que todos tememos que va a ser. Este paso, más allá de darnos miedo, creo que es una lectura que tenemos que hacer de la siguiente forma. La inteligencia artificial, las máquinas, los algoritmos, están empezando a pensar de forma distinta a nosotros. La suma de la forma de pensar de estas máquinas, junto con la forma de pensar de nosotros, esa combinación va a ser brutal. Ojo, no hay reinantes, hay combinación. Es como si cualquier ser humano tradicional tuviera su mejor amigo, un nerd. ¿Qué pasaría con ese tradicional que es genio igual en el mundo de las finanzas? Se fusiona con la forma de pensar de un amigo que juega con algoritmos. Esos dos cerebros se conectan y crean cosas maravillosas. Eso le va a pasar a la humanidad. Esta singularidad de las máquinas está apuntando a que las máquinas van a pensar, van a procesar, van a idear. El miedo no era que nos ganaran, el miedo es que van a pensar distinto y van a resolver problemas que nosotros no habíamos resuelto porque piensan de esa forma. Y esa forma de resolver, sumada a la creatividad nuestra, va a ser una explosión, Fer. Y esta es una señal muy fuerte en ese camino de la singularidad. Estás escuchando Creative Talks Podcast. Tenemos una entrevista que nos llamó mucho la atención, Fer, desde que nosotros hicimos el FBS en el 2020, exactamente hace un año. Casi exactamente. Diez días un poquito más adelante en el tiempo, pero sí, hace un año. Una de las personas más interesantes que conocimos durante ese proceso fue Lander. Y Lander llegó con esta idea de ¿y qué pasa si hacemos un IDORU que esté presente en el escenario del FBS? Y lo que sucedió en el escenario del FBS fue un MVP en donde Fernanda Rocha tuvo su IDORU, habló con su IDORU y tuvo una interacción interesante. Ese proyecto lo lidera Lander y él ha venido trabajando desde su compañía en crear estos escenarios. En México hay una compañía también que se llama Eugenia, que justamente ha sido creada para poder hacer todo este diseño de personalidades digitales. Este concepto que nosotros llamamos IDORU, gestado desde la mente de William Gibson, donde una sociedad iba a ser dirigida, enriquecida, divertida, ya no por seres humanos, sino por entidades artificiales que no existen y que son IDORU, estas cyber personalidades. Y justamente Eugenia, esta compañía mexicana que les digo, liderada por Iván Muñoz, el CEO de la compañía, y Carlos Vilches, el Chief Technology Officer de la compañía. Los entrevistamos para que conozcan más de esto, así que los dejamos con la entrevista. Al contrario, estamos fascinados de que esto esté ocurriendo aquí en México. Díganme, en verdad, ¿dónde vino el momento de explotación en su cabeza? Que dijeron, ya, estoy harto de ver que en Europa está ocurriendo, estoy harto de ver distintas cosas que ocurren en el mundo. Hay que hacerlo para México y América Latina. ¿Cómo fue ese punto donde ustedes decidieron qué pasaría si lo hacemos? Pues, fíjate que tuvimos la oportunidad y la gran experiencia de viajar a distintas convenciones, ¿no? Entre ellas fuimos a Seagraph, fuimos a GDC, por ahí también hubo una en Vancouver, donde precisamente conocimos, bueno, ya se conocía porque Carlos tiene otro negocio también donde distribuye algunos sistemas de tecnologías que están relacionados a esa industria, a la industria de la producción, a la industria de los videojuegos. Y yo, por mi lado, pues, tengo otros negocios que están enfocados más hacia la publicidad, hacia las marcas, hacia toda esta onda del advertising. Entonces, somos amigos ya de hace muchos años, hemos colaborado ya en distintos proyectos y, pues, bueno, nos aventuramos a irnos de viaje a estas convenciones y en esas convenciones encontramos precisamente como el interés en este tipo de tecnología, en estos desarrollos. O sea, humanos virtuales, humanos digitales que se están ocupando en distintas industrias, dobles digitales para cines, dobles digitales para videojuegos, en entretenimiento, en este tema de los influencers virtuales. Y nos enamoramos del proyecto, ¿no? Somos personas que nos encantan, nos encanta la tecnología, la innovación y, pues, al descubrir cómo es este desarrollo, pues, decidimos crear este proyecto y dijimos, bueno, ¿por qué esto no se está haciendo en Latinoamérica, no? ¿Por qué está llegando, por qué los proyectos grandes de producción están viajando a Los Ángeles, están viajando a Europa a hacer estos escaneos o hacer estas capturas cuando en México no hay quien lo esté haciendo, no? Entonces, Carlos, que te hablará un poquito de su background con toda esta parte de los estudios que está desarrollado y, bueno, también el reconocimiento que él tiene en la industria actualmente, pues, él desarrolló esta parte del sistema de fotogrametría por ahí con parte de su equipo y, bueno, pues, con eso empezamos, ¿no? El sistema de fotogrametría es un sistema que tenemos muy completo. Yo creo que el más completo en México, si no es que también en Latinoamérica, que tiene 64 cámaras y, pues, bueno, este sistema que hace, pues, tú te sientas, te toman todas las cámaras de una fotografía y te transporta a un modelo tridimensional que es la base para que los artistas puedan empezar a trabajar sobre un doble fiel a la personalidad, ¿no? Se toman texturas, se toma toda la parte fisionómica, la fisionomía del rostro, perdón. Y, pues, bueno, de ahí partimos. Entonces, pues, trajimos como esta idea y, pues, bueno, ¿por qué no? En año de pandemia, crisis mundial, pues, iniciamos una startup, ¿no? Entonces, este, pues, arrancamos precisamente, prácticamente el 1 de enero del 2020. Ya estábamos arrancando el negocio y, pues, bueno, ha sido un proceso de mucha investigación y desarrollo durante este tiempo. De hecho, el proyecto originalmente se planeó para que fuera así, para que pudiéramos invertir en desarrollo, en preparar a la gente, en pícale aquí y hacemos acá, ¿no? Y eso es algo que nos ha motivado mucho. Y, pues, bueno, estamos iniciando esta parte comercial ya en este 2021. Carlos, el reto tecnológico, me imagino que convertir esta visión hacia ya un mundo de tecnología de ejecución. La primera vez que tengo una referencia cultural de estos temas fue con William Gibson, un autor de ciencia ficción, que hablaba de un concepto que se llama Idorus, que es una nueva generación de rock stars, no solamente en el mundo de la música, sino en la política, en la economía, en los medios, que ya no eran humanos y que eran estas personalidades digitales que prácticamente tenían más cosas detrás de ellas. Creo que ustedes y yo crecimos culturalmente con bandas como Gorilas o Hatsune Miku del otro lado del planeta, donde empezamos a ver este primer movimiento masiva de rock stars digitales. Hoy tenemos exponentes, no sé, como Miquela, que nos ha dado una lección importante desde el punto de vista de marketing, cómo funciona y ya incursionando en el mundo de la música. Tecnológicamente, Carlos, ¿cómo te, cómo resolviste y cuál es la visión de este antecedente tecnológico para ahora hacerlo desde este lugar del planeta en México y en particular la región de América Latina? Échale dos años hacia atrás que empecé yo aquí en mi empresa, que es HCG, a intentar ver cómo hacerlo más parecido a lo que yo veía, ¿no? En los making of's que ves de pronto que sí, cómo hicieron este... No sé, desde Benjamin Bottoms existen este tipo de métodos, pero estamos hablando que hace 12 años eran las empresas que tenían fondos de millones de dólares como ILM o Digital Domain y en México pues ni un pequeño ápice de este tipo de cosas. Lo que sí fue cierto es que estamos tratando de trabajar con una metodología orientada mucho a prototipos y errores, ¿no? Prototipos y errores. Entonces, este año hemos trabajado muchos dobles digitales que los primeros ni los mostramos, ¿no? Porque pues eran como las primeras pruebas, pero siempre aprendiendo mucho de, ok, ¿qué salió mal? ¿Cómo lo mejoramos? ¿Qué se tiene que invertir? Volvamos a hacerlo, ¿no? Yo te podría decir que Eugenia es un híbrido muy, muy innovador y pensando mucho en la perspectiva de empresas innovadoras en las cuales ni es brutamente tecnología, o sea, ni tienes un capital indiscutiblemente infinito para investigar, ni es una empresa que está tratando de capitalizarse en el primer mes, ¿no? Sino simplemente es un grupo de personas que creen en un proyecto y ponemos así como que, como dice Iban, tratar de levantar una empresa en pandemia es como lo opuesto a la lógica de la gente, ¿no? Creo que es un modelo de tratar de innovar en ciclos. Este, no tienes que ser SpaceX para tener el dinero infinito, simplemente aprender de tus errores. Y todo el tiempo era decirle al grupo de socios inversionistas, en lugar de pensar que esto no está funcionando, mejor les digo qué salió bien, qué nos gustó y tomemos lo bueno, ¿no? Probablemente sí es un poco un componente de ciencia ficción, pero es necesito anticiparme porque yo quiero que en dos años ya esté yo al nivel de lo que debe estar, ¿no? Entonces ahí radica el reto tecnológico desde mi perspectiva. Gracias, Carlos. Iván, ¿qué reto desde el punto de vista de administrar una compañía de este tipo? Sobre todo porque al mundo de la publicidad y el marketing le tardó casi dos décadas el entender para qué fregados funcionaba el Internet. Y ahora ustedes están poniendo en la mesa un tema mucho más importante que es, oye, mira, ya no solamente tiene que ver con humanos y su aspecto físico normal, ahora es de personalidades que podemos diseñar, crear, enseñar, operar, replicar. ¿Cómo estás viendo la entrada de esta conversación al mercado de los medios y el marketing en particular? ¿Y hacia dónde está tu visión en los siguientes años? ¿Qué crees que se va a convertir esto? En 1111, bueno, 1111 se llama una de las empresas de las que tengo con otro socio, pues llevamos precisamente en febrero cumplimos 11 años, ¿no? Entonces, imagínate el aprendizaje después de 11 años de iniciar una empresa desde abajo e ir construyendo, ¿no? Muchos errores, muchas caídas, muchos premios, muchas formas de levantarte y eso creo que poco a poco te va enriqueciendo en una cultura organizacional, en cierta visión empresarial, en saber por dónde sí, por dónde no. Entonces, ahora que inicia este reto con Eugenia, pues ya traemos todos un background de bastantes años ya metidos en el tema de manejar negocios y pues decidimos hacerlo de la mejor manera, ¿no? Tratando de cuidar, no hacer, no tener una mala administración, no cometer errores de este tipo que ya los cometimos antes, optimicemos de esta forma, hagamos con poco más, busquemos como estos life hacks, ¿no? A lo mejor en el área business hacks, ¿no? De cómo puedes anticiparte a las cosas. Entonces, yo creo que el manejar una compañía, sí, pues tiene un grado claro de dificultad, un reto importante, pero algo que nos motiva mucho es que queremos trascender, queremos decir, somos los primeros, queremos levantar la mano y decir, ok, hay muchos estudios que esto lo pueden hacer de la forma tradicional, de la manera offline, de construir un personaje 3D con el proceso que todo el mundo conoce, pero que nosotros lleguemos a revolucionar ese método, esa forma de trabajo acelerando el proceso, el decirte en vez de construir a una persona en cuatro semanas, lo tienes aquí en dos días, este, y de ahí parten, y eso te ayuda a reducir mucho, mucho los tiempos, digo, es como lo que nos emociona. Y yo creo que el reto importante, conociendo el tema de la industria, el marketing no, sabemos que es una industria muy competida, es una industria muy peleada, y justamente eso es algo que, que alguna vez yo platicaba, y de hecho lo decía recientemente en otra plática, que era, el reto está en evangelizar. Cuando eres alguien muy nuevo, cuando traes una tecnología que a lo mejor no están acostumbrados o no entienden la bajada sobre lo que estás construyendo tu producto, pues el reto está ahí, en cómo evangelizas a toda esta industria a que esto es lo que conviene, lo que tienen que hacer. ¿Por qué? Porque es una industria de millones de dólares. Hay influencers, hay una influencer digital en Japón llamada Imagram que firmó un contrato de 700 mil dólares solamente el mes de septiembre para promocionar a IKEA, ¿no? Entonces, ahí es donde dices, ok, a ver, entonces si es negocio. ¿Por qué? Porque no estás pagando a una persona, no estás usando la imagen bajo un contrato que también te limita, es tú eres propiedad de esa imagen, esa IP es tuya. Entonces, te permite revolucionar la forma en cómo estás transmitiendo la comunicación de tu marca hacia estas nuevas generaciones, porque también estos productos nuevos de tecnología están enfocados a esas generaciones que ya vienen con otro chip, que ya vienen revolucionadas, que su contacto ya es una pantalla. Entonces, si nosotros iniciamos por entender eso y más estas nuevas generaciones que están haciendo ahorita o que son pequeños, ¿no? de 3, 4, 5 años y que por esta pandemia les va a quedar muy marcado el estar en contacto a través de una pantalla con alguien. Imagínate cómo se está abriendo esta apertura para poder tener una relación ya estrecha con otro humano a través de una pantalla, ¿no? Entonces, ¿por qué no preparar a ese humano? Porque una cosa es desarrollar físicamente a una persona virtual, pero otra también es construir la psique de esa persona. ¿Qué vive? ¿Cuál es su historia? ¿Cuál es su storytelling? ¿Cómo lo estás construyendo? Y ahí es donde creo que radica ese diferencial de decir, ok, ¿puedes hacer humanos virtuales? Sí, tal vez. El proceso creo que es algo que nos diferencia porque también buscamos hacerlo en tiempo real a través de Unreal, lo cual eficienta, optimiza mucho los tiempos de producción y te permite tener contenidos más inmediatos. Pero por otro lado, ¿qué pasa con toda esta creación de esa psique, con ese estudio de, a ver, mi marca tiene tal audiencia o quiero enfocarme a tal audiencia y tenemos tal producto, ¿no? ¿Cómo puedo llegar a través de alguien a comunicarlo? ¿Por qué? Porque necesitamos un embajador, un embajador de marca y lo que ahorita estamos ofreciendo es eso, pero de forma virtual, ¿no? Algo que un personaje que no se enferma de ninguna pandemia, ¿no? Que no vas a tener ninguna situación de que un día se fue de fiesta y dijo algo que no tenía que haber dicho. Y ese tipo de cosas son las cosas que nosotros le damos como valor agregado a nuestro producto, ¿no? Lo decías en uno de tus programas. Todo este tema de la inteligencia artificial necesita un input. En este caso, nosotros somos el output, ¿no? Somos ya el proceso final de decir, ponle una cara a Siri, ponle una cara a Alexa, ¿no? Fantástico. Y hemos visto varios ejercicios. Uno, el Colin Sanders de KFC, que ya tiene un personaje que lleva varios años ahí. Aquí en México podemos acordarnos de Mar Ia, ¿no? Que está tratando de construir algo. Nosotros tenemos un concepto, y esto es para cualquiera de los dos, a ver qué opinan al respecto, que se llama el mercado de digital self. ¿Qué significa? Toda esta evolución, como tú mencionas, Iván, de este entendimiento de la relación a través de pantallas, que está creciendo orgánicamente en los más jóvenes, en los más niños, va a llegar a un punto en los siguientes 10 años que va a ser normal para ellos tener un doble digital. Un ser humano que probablemente está disfrutando su mundo offline, pero tiene a un digital de él, una réplica de él, operando las cosas que son digitales, ¿no? Ya me imagino un artista que tiene que dormir 8 horas y puede estar contestando su chat porque la réplica digital de él está atendiendo, porque él es un artista japonés y está atendiendo a la gente de América, ¿no? Este digital self, este mercado de la réplica original digital personalizada, puede ser un mercado evolutivo de esto que están comenzando ustedes ahora mismo, solo que ahora atravesada con inteligencia artificial, lenguaje de aprendizaje, etcétera. ¿Cómo ven esa apuesta? ¿Ustedes logran entender que este proyecto de compañía que están ejecutando en este momento, en esta línea de tiempo, va a tener esta trascendencia e inspiración a los siguientes 10 o 15 años? ¿Qué opinan de eso? Pues, de hecho, sí. O sea, puede que suene a ciencia ficción actualmente, porque la realidad es que uno, no sé, ya viste esta película de Ger, o ese tipo de ejemplos que uno dice, falta mucho. Pero lo cierto es que la primera generación de clientes de este tipo de cosas van a ser aquellas compañías que quieren hacer como omnipresente la atención al servicio. Los bancos, las agencias, las empresas de comunicaciones, inclusive las televisoras que trabajan con una personalidad que todo el tiempo tiene atención con sus clientes y que quieren reemplazar el coste de tener un empleado que de pronto responda feo, que venga de malas, que se enferme, etcétera. Entonces no vemos raro esto. Yo particularmente ahorita estoy investigando como mucho todo esto en un doctorado que estoy desarrollando y obviamente todo el tiempo estoy leyendo documentos de empresas en España, en Estados Unidos, en Francia, que ya están apostando a esto. O sea, son empresas que están desarrollando modelos de atención para bancos en el que ya va a tener un rostro, una Alexa, un Siri, un lo que quieras. Y entonces los seres humanos por experiencia nos gusta ver a la cara a alguien, no solo hablar con un textito en una página, sino quieres ver una entidad que te responda, que te trate bien y que te dé atención. Algo que es primordial y como dicen convierte desventajas en oportunidades, el hecho de que este año ha sido un año de pandemia se convierte en el año en el que todos sufrimos de la necesidad de tener que ir a un lugar a que te atiendan. ¿Por qué? Porque si tenías que renovar tu plan con Telcel, lo tenías que hacer ahora por teléfono en el chatbot, cuando normalmente solo ibas y te atendía una chica. Si tenías suerte era agradable y te ayudaba y lo hacía rápido. Si te tocaba de mala, salías diciendo me cayó muy mal. Este año fue un año trascendental por el hecho de que nos tuvimos que apretar todas las tuercas en procesos de comercio electrónico, en procesos de atención al servicio. Aquellas empresas que no tenían un frente de batalla en línea, pues lo vimos una quiebra masiva de compañías que desde los restaurantes, etcétera. Ahí es donde vemos que Eugenia es un tipo de empresa que no suena ya ciencia ficción, suena estoy casi seguro que un banco, American Express, Banamex, el que tú quieras, ya está casi cerca de decir no vendí una sola tarjeta de crédito porque no pude poner una sola chica en las plazas a ofrecer tarjetas de crédito. No, qué mejor que a lo mejor lo intenten. No, no con Facebook. Ya sabemos todo lo que desencadenó esta cuestión de la privacidad, de que te espían tus llamadas, etcétera, sino más bien que tú digas si yo quiero una tarjeta, entro a AmericanExcel.com y quiero ver una chica que me trate, que me atienda, que me dé las soluciones, que me diga cuál es mi tarjeta ideal. Y simplemente me hagan una experiencia un poco más interactiva. Ahí hace match, ahí hace... Toda esta cuestión sci-fi se convierte en... Pues no es tan absurdo lo que quieren hacer, pero como dicen, siempre tiene que haber un pionero que lo intente para que en dos o tres años seamos no solo los primeros, sino los que tengan toda la atención de los que orillan esa necesidad. Muchas gracias, John. Las redes sociales de Eugenia son Eugenia Latam. La página web es eugenia.pec. Y, pues, bueno, hablando de esto del statement, pues, queremos que el mercado entienda que ya los consumidores son diferentes. A lo mejor yo voy a ir a comprar el mismo producto. A lo mejor yo que ya estoy casando con un banco, voy a ir a sacar mi cuenta a ese banco. Pero, ¿qué pasa con estas nuevas generaciones? Van a empezar a tomar decisiones. Van a empezar a decidir qué van a comprar, cómo van a armar su despensa, qué banco van a escoger. Entonces, si quieres sobresalir, si quieres resaltar, si quieres hacer algo diferente, algo disruptivo, pues tienes que aventarte por ideas nuevas, ¿no? Y nosotros, nuestra oferta de producto es eso, es llegar con algo distinto, algo diferente, algo que pudiera conectar con esas nuevas generaciones y a ti como marca, a ti como cliente, como empresa, que te pueda dar mayor vigencia, ¿no? Mayor vigencia y crecimiento a futuro. Y eso es, creo que, algo que nosotros queremos hacer, además de que también queremos empezar a innovar con todo el tema de Machine Learning, Deep Learning, empezar a conectar el tema de la inteligencia artificial. Es algo que visualizamos empezar a trabajar y, pues bueno, pues seguir en este camino de la innovación y como startup, pues siempre pedir apoyo hacia las empresas que están iniciando, ¿no? Más todas estas empresas que iniciaron en esta época de pandemia, de COVID, que muchos se aventaron por el sueño y, pues al hacerlo, te avientas un super round, ¿no? Ya cuando ya estás a la mitad del inicio del primer año, a la mitad de una pandemia, te das cuenta de que a lo mejor, tal vez no era el mejor momento, pero pues ya estás encaminado. Entonces, pues como buenos mexicanos, de lo cual estamos muy orgullosos, pues no hay más que darle, ¿no? Para adelante. Y eso creo que todos nos levantamos con esa mentalidad todos los días. Es algo que los mexicanos traemos en el chip. Y, pues bueno, nosotros como startup queremos que se apoyen este tipo de movimientos, este tipo de negocios, este tipo de empresas nuevas y, pues, esperando que pronto podamos sobresalir más adelante, ¿no? Con todo esto que estamos haciendo. La crisis que vivimos fue provocada por la irrelevancia del valor y la obsolescencia tecnológica de nuestros líderes de compañías. Potenciada por un mundo de alta velocidad en donde la innovación es la genética que mueve los engranajes. Te presentamos Creativity and Innovation Leadership. Una experiencia educativa intensiva de 16 horas que te llevará a través de un proceso de inversión a analizar, comprender y aplicar las bases de la creatividad y la innovación, pero sobre todo te permitirá crear y liderar un equipo capaz de resolver problemas puntuales. Darás vida a tu proyecto de innovación utilizando diferentes métodos y técnicas desarrolladas en Blackschool para potenciar las habilidades necesarias para liderar a un equipo bajo los preceptos de creatividad e innovación. Creativity and Innovation Leadership Impartido por Fernanda Rocha y John Black. Aplicaciones abiertas ahora mismo en la dirección Blackschool.rocks Creativity and Innovation Leadership Una experiencia educativa de Blackschool. ¿Qué pasaría así? Blackschool.rocks Otro episodio más Fernanda Rocha. Qué locura, de verdad, qué locura. No saben qué difícil es sintetizar en tan poco tiempo tantas cosas que están pasando. O sea, sé que este podcast, por supuesto, no pretende ser un noticiero, ¿no? Para eso están las noticias. Pero es que hay tantas cosas ocurriendo que para nosotros es un gran esfuerzo seleccionar, discriminar, priorizar cuáles son los temas de los cuales vamos a hablar porque sí está cañón. O sea, está cañón todo lo que está pasando. Pero bueno, esta vez ya se acabó el tiempo, así que no me queda más que agradecerles y agradecerles también a los que ya se inscribieron al Creativity and Innovation Leadership que tenemos buenas noticias. Ya va a estar abierto. Ya va a estar abierto para siempre, por siempre. Bueno, no, no puedo decir que por siempre porque va a sufrir ciertas actualizaciones con el tiempo, pero va a estar abierto para quien quiera comenzar a cursarlo. Puede comenzar ahora mismo. Recuerden que tenemos las dos versiones como la soft version, que es la versión, pues, digamos que suave y es como vas tú a tu ritmo, calmado, tranquilo. Y la versión full, la versión intensiva, que es como no, nosotros te vamos a marcar el ritmo, el paso, las horas. Pero cualquiera de las dos versiones, por supuesto, que tiene lo mejor de nosotros en el sentido de que damos lo mejor en cada sesión. Así que ya saben, ahí está. Pueden seguir a Black School para saber un poco más de esto en arroba soy Black School, a BlackBot, ya saben, las redes sociales, arroba BlackBotRocks y yo soy Fernanda Rocha. A mí me pueden encontrar como arroba Fernanda Roche. Yo estoy muy emocionado porque va a ser nuestra primera reunión mensual exclusiva para suscriptores de la Black Creative Intelligence. Esto va a ser el 25 de febrero a las 8 de la noche. Va a ser un placer verlos ahí y platicar en exclusiva de los temas que están ocurriendo al interior de la Black Creative Intelligence que algunas veces platicamos en el podcast, pero no necesariamente tienen la profundidad que tienen en esta plataforma la Black Creative Intelligence. 25 de febrero solo para suscriptores. Así que si no estás todavía siendo parte de esta Black Creative Intelligence, métete. Yo soy John Black y recuerden que pueden encontrarme en arroba Jonathan Álvarez tanto en Twitter como Instagram. Y ya estamos trabajando también en otros proyectos también para tener mayor comunicación con ustedes. Y sí, definitivamente, como les dijimos en el podcast pasado, vamos a hacer algo en Clubhouse. Ya estaremos viendo qué exactamente pero de qué va a pasar, va a pasar. Y también vamos a hacer nuestra primera entrega en este club de lectura que tenemos dentro de la Black Creative Intelligence donde cada 15 días estamos leyendo un libro. Así que, pues de modo, si quieres meterte al club de lectura de la Black Creative Intelligence donde leemos, analizamos, desglosamos, libros de negocios, creatividad, diseño, futuro, métete a la Black Creative Intelligence. Gracias por estar aquí. Gracias por coincidir en estas líneas de tiempo. Y como cada edición, nos vemos en el futuro. Dixo presentó Dixo presentó Creative Talks El podcast en donde hablamos de creatividad, innovación, medios, disrupción y emprendimiento. Con Fernanda Rocha y John Black. Por Dixo, la productora de podcast más importante de habla hispana. Nos escuchamos en el futuro. Nos escuchamos en el futuro.